Continúa desarrollándose en San Juan el encuentro regional de cines móviles con la participación de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Jujuy y Tucumán. La idea de Alejandro Caseta es jerarquizar los cinemóviles, darles películas, llegado el caso, hasta en estreno, en muchos de ellos, realmente los cinemóviles llegan a lugares donde no hay cines, donde los chicos no solo caminan kilómetros para llegar a una escuela, sino también impensable para llegar al cine. Entonces el cinemóvil llega desde el Chaco Impenetrable hasta el Glaciar Perito Moreno. Con lo cual los cinemóviles hacen un trabajo fundamental para lo que es la distribución de la cinematografía en todo el país. La idea es seguir jerarquizándolos, tener más cinemóviles a lo largo del año y ver que estos encuentros sean para esto, para poder dignificarlos un poco más. La labor que vienen haciendo es grandiosa y la idea es jerarquizarlos más y darles más apoyo desde el instituto. Alejandra, hace mucho tiempo que estás a cargo de este gran programa, que es acercarle el cine a la gente. Ahí están todos los hombres responsables de llevar las películas y esa maravilla que es el cine, los cinemóviles. ¿Cómo es ser parte de este emprendimiento, un proyecto realmente valioso? Bueno, nosotros, yo que tomé contacto con el programa hace 10 años, pero el programa hace 18 años que está en vigencia. Lo que cabe aclarar es que es un programa sumamente federal, yo diría que es el más antiguo y el más federal del país. Son vehículos co-gestionados entre los gobiernos provinciales y el Inca, lo cual federaliza totalmente. El Inca pone las camionetas, pone las películas, otorga un subsidio provincial para el mantenimiento de los vehículos y la provincia pone el personal afectado, decide sus itinerarios de acuerdo a sus propias necesidades. Y bueno, así vamos llevando adelante el cine argentino a lo largo y a lo ancho de todo el país. Es increíble el impacto que genera la llegada de una actividad cultural como es el cinemóvil a una región o a una zona, o un pueblo, un cacerío, una cárcel, donde sea que llegues, donde la mayoría de la gente que está en esos lugares no vio nunca ni nunca estuvo en una sala de cine.